Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a Spanish Lessons for Me. Me llamo Ángela. Hoy vamos a aprender palabras que se usan en bienes raíces. Estas palabras elevarán tu vocabulario. Algunas se parecen al inglés, pero son más largas. Leeré la palabra dos veces y luego te daré una oración para que la repitas dos veces también. Bien, recuerda que una de las claves para recordar es repetir en voz alta. So if you're able to, go ahead and repeat them out loud. This is important. Here are some of the ones that you probably already know. Las que ya sabes House Casa Casa To buy Comprar Comprar To sell Vender Vender Quiero Vender Mi apartamento Y comprar Una casa Quiero vender mi apartamento y comprar una casa Property Propiedad 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 Esta propiedad está en el centro Esta propiedad está en el centro Real estate agent Agente Agente Inmobiliario Agente Inmobiliario Also, you'll hear this one. Agente De bienes raíces Agente Agente De bienes raíces Mi agente inmobiliario es muy servicial Mi agente inmobiliario es muy servicial. Mortgage Hipoteca Hipoteca Necesito Una hipoteca para comprar la casa. Necesito una hipoteca para comprar la casa. Price Precio Precio El precio se me hace muy alto. El precio se me hace muy alto. Financing Financiamiento 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 Estoy buscando Financiamiento Estoy buscando financiamiento. Interest rates Intereses Intereses You'll also hear Taza de interés Taza de interés Taza de interés Calificas 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 para una buena tasa de interés. Inspection Inspección 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 Es aconsejable hacer una inspección Es aconsejable hacer una inspección Repairs Repairs Reparaciones 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 Puedes negociar la reparación del aire acondicionado Puedes negociar la reparación del aire acondicionado Appraisal Tazación Tazación To appraise Tazar Tazar La tazación salió bien La tazación salió bien Did Escritura 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 La escritura está en proceso La escritura está en proceso Down payment Pago inicial Pago inicial Pago inicial You'll also hear Enganche 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 Tenemos 10,000 para el enganche Tenemos 10,000 para el enganche Contract Contract Contrato 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 Hoy vamos a firmar el contrato Hoy vamos a firmar el contrato Notary Notary Notario 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 El notario cobra el uno por ciento El notario cobra el uno por ciento Property Boundary Línea de propiedad Línea de propiedad La línea de propiedad está clara La línea de propiedad está clara Taxes impuestos 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 Los impuestos de propiedad son altos Los impuestos de propiedad son altos Property Survey Plano Catastral Plano Catastral El plano Catastral es un requisito El plano Catastral es un requisito Building Edificio Edificio Es un edificio muy moderno Es un edificio muy moderno Neighbors Vecinos Vecinos Ayer conocí a mis nuevos vecinos Ayer conocí a mis nuevos vecinos Vecinos This next word has a dual meaning It could mean the level as in a story of an apartment building However, it also could mean apartment So, I'm giving you a sentence for each meaning Piso 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 Es un edificio de tres pisos Es un edificio de tres pisos Quiero comprar un piso Quiero comprar un piso Tenant Inquilino 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 Mis inquilinos no tienen gatos Mis inquilinos no tienen gatos Offer Oferta Oferta Estoy lista para hacer una oferta Estoy lista para hacer una oferta To close the sale Cerrar la venta Cerrar la venta The closing El cierre El cierre El cierre ha sido agendado El cierre ha sido agendado The next word means property It could be any real estate assets such as apartments houses or buildings Inmueble 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 El señor tiene dos inmuebles a la venta El señor tiene dos inmuebles a la venta Furnished Furnished Both of these words are accepted by the Royal Academy of Spanish Depending on where you live you might hear one more than the other Amueblado Amueblado Amoblado 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 Es un apartamento amueblado Es un apartamento amueblado Amoblado To rent alquilar Alquilar To lease, arrendar. Arrendar. Necesito alquilar un apartamento por seis meses. Necesito alquilar un apartamento por seis meses. ¿Te toca? Go ahead and answer this question. Responde a la pregunta en los comentarios. ¿Te gusta tu vivienda o apartamento? ¿Te gusta tu vivienda o apartamento? I hope this was helpful. Please remember to give me a like, subscribe, and write me a comment. I love hearing from you guys. Que tengan un lindo día. Have a wonderful day. Adios. 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 Gracias por ver el video.